Cómo quitar las tapas de servicio de la Suzuki GSX750S Estaba buscando videos y no encontré muchos Y no explican Entonces aquí ya estaba viendo el manual Y nos dice que nada más hay que retirar este tornillo que es con Allen Yo ya lo afluje Nada más así Y trae unos clips O unas puntas que entran aquí Hay que jalarle de aquí Hacia atrás Creo que trae una aquí y dos acá Entonces hay que jalarlas con cuidado Y ya nada más Jalarla hacia acá Porque aquí trae un gancho Que es el que atora con el colín Entonces ahorita déjenme hacerlo Y les muestro por la parte de atrás Ven aquí ya lo quité No les mostré porque ocupé con las dos manos Como no tengo otra chalán Pero nada más hay que jalarla hacia acá Hacia atrás Ven Aquí hay uno Acá hay otro Y por acá está el otro Y de aquí ya nada más Se jala hacia abajo Y esto es lo que les digo Y que indica el manual también que hay que tener cuidado con este Esa puntita Ese ganchito Que es el que Traba con el colín Ven Nada más trae esos tres clips o grapas No sé cómo llamarlos Que entran aquí Y el tornillo Nada más Entonces pues ahí está Así se quita la tapa de servicio De la Suzuki GSX750S Y del otro lado pues es lo mismo Déjenles muestro Aquí de este lado es lo mismo Quitamos el tornillo de aquí Tornillo Allen Jalamos Para quitar la grapa de aquí De acá Y de este lado Y lo jalamos hacia abajo Para no romper el segurito O la punta que traba aquí con el colín Entonces pues ahí está Así se quitan las tapas de servicio De la Suzuki GSX750S Ahí comentenle si les sirvió o no les sirvió Comenten, compartan, suscríbanse Denle like o dislike Y pues ahí andamos